Este es el avance de Ana de Nadie del capítulo 3, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 2. Vemos que Joaquín se reúne nuevamente con Violeta. Ella le preguntó por su amiga. Este le respondió que le parece muy guapa, pero que no le caerá porque ella está casada. Violeta va donde su mejor amiga, donde ella ratifica que no cree lo que vio sobre Horacio. De igual manera, la duda quedó en Ana y ahora su misión es reconquistar a Horacio. Joaquín está investigando al alcalde acerca de la licitación para este próximo capítulo. Le reclama a su padre que por qué no le avisó a su madre de que no iba a llegar a la casa. Este le responde que ninguno de sus empleados le hace reclamo. A Ana le dicen que Benjamín tiene otra mujer y ella le responde que sí se enteró de algo. La hija de Benjamín le dice que lo vio anoche en la casa de la abuela y que se enteró de que es mentira lo del viaje de Manizales y que le demuestre que para él ellos son lo más importante. Ana se conocerá con Joaquín Cortés. Pues esta estará mediéndose una ropa y en ese momento al parecer Joaquín la ve en prendas menores. Joaquín Cortés.